¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente el Pastor Quillón para poder platicar con ustedes del máximo poder que Dios ha dado al hombre que es el poder de la oración. Sin duda alguna vivimos en épocas de mucho temor, angustia. Tememos contagiarnos, tememos enfermarnos, tememos una crisis económica, tememos nuestra estima propia puede ser herida, dañada, tenemos miedo a la autonomía que pudiéramos tener disminuida, también tenemos miedo sobre nuestra autoestima. Inclusive tenemos miedo de morir, miedos que tienen un tratamiento, un tratamiento divino. Sí, hay 3500 promesas de Dios que quitan el miedo, pero necesitas ser acompañadas, si quieres tenerlas para ti, acompañada de la fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y es que hay que darnos tiempo para cultivar la fe, para que Dios sea el foco central de nuestra vida. Y nuestra vida se convierta en el desarrollo sencillo de su voluntad. Esta noche vamos a platicar con dos jovencitos que nos contarán sus anécdotas de oración en cosas sencillas, porque Dios manifiesta su gracia y su poder en los detalles de cada día, para que tú no tengas miedo y confíes en el Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da yo os la doy, no se turbe ni tenga miedo, no se turben ni tenga miedo. Es la gran promesa que nos da paz cuando Él está al control de nuestra vida. Aún en los pequeños detalles, los detalles de cada día, allí es donde se manifiesta nuestra acción. Y Dios desarrolla y se goza de acompañarnos con los pequeños problemas de la vida. Esta noche vamos a platicar con Aldric Ramírez, Jael García, dos jovencitos dispuestos a compartir con ustedes sus aventuras de fe en oración. Y bueno, vamos a pedirles que nos digan algo de ustedes para que nos familiaricemos. Bueno, yo soy Ángel Camírez, tengo 14 años y justo tercero de septiembre. Yo soy Yael Anadí García y justo primero de septiembre y cuando tengo 14 años. Yo soy Yael Anadí García y justo segundo de septiembre y cuando tengo 14 años. Y yo soy Yael García y todo el mundo en la que me he hecho. Y yo soy Yael García y todo el mundo en la que me he hecho. Y yo soy Yael García y todo el mundo en la que me he hecho. Y yo soy Yael García y todo el mundo en la que me he hecho. Y yo soy Yael García y todo el mundo en la que me he hecho. Y yo soy Yael García y todo el mundo en la que me he hecho. es el doble día, donde a veces estamos tan desesperados que no escuchamos lo que Dios no tiene que ser. Y cuando un presidente le va a traer a Dios o escuchar a Dios, ¿cuál es que sea lo más importante? Es que es definitivamente lo que te pasa, pero tú no sabes muchas veces. ¿Dónde Dios te puede guiar? Y como Él ve las cosas, desde otro punto de vista, puede guiar que Dios te lo promete mejor. Cuéntanos, cuéntanos la oración para ti. Pues para mí es como la forma en la que puedo conectarme con Él, como decía, platicar con Él. Y como usted mencionaba, también es la única forma en la que yo puedo como encontrar cuál es mi camino, cuál es mi propósito aquí en este mundo. Y pues también la única forma en la que puedo tener, pues no poder, pero llenarme de la fuerza de Dios para enfrentar las cosas que están aquí. Gracias. 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 hapten la hermosa por el cielo en la看看 las那ñas respuestas son un caso así. La vida tiene un instrumento en una dirección. Y cuéntenos algún intermedio de oración que sea más que podría, una experiencia con Dios. Abre, cuéntenos una experiencia con Dios en la vida. Bueno, pues, esto pasó más o menos hace unos cinco años. Yo venía regresando de Macalén con mis papás. Veníamos cuando ya habíamos pensado que nos realizamos y nos paramos allí en la zona para los impuestos. Nos paramos. El trabajo fue a preguntar dónde se pagaban los impuestos. No, aquí no, aquí no se pagaban los impuestos. Entonces, el examinó, el regreso, lo subió, lo subió y nos despedimos en su camino. Ya habíamos pasado Reynosa y mi papá le dijo a mi mamá, oye, ¿has visto mi cartera? Y mi mamá le dijo, no, tú la agarraste. Y entre los tres la empezamos a buscar, a buscar, a buscar. No, no, no lo encontramos en mi mamá. Y en ese momento, en ese momento, mi papá se volvió. Ah, yo me acuerdo. La pesta aquí en la guantera de mi puerta, de mi lado. Se me debe haber caído cuando nos paramos ahí en la aduana. Entonces, entonces, en la cual ya, sí, es posible, pues, retornamos, ahí nos orillamos y ahí empezamos a dar. Señor, nosotros sabemos que usted es poder para que nadie vea esa cartera. Y es tu voluntad que, por favor, nadie la tome, nadie la vea y que cuando nosotros lleguemos, no despedimos. Esa cartera, pues, tenía todo lo de mi papá, dinero, tarjetas, documentación. Pues, será muy importante. Entonces, pues, regresamos, llegamos a la aduana. Y justo ahí había un carro estacionado y estaba saliendo. Y, pues, mi papá se va acercando en el carro y, pues, divisa allá a lo lejos que un bulto negro. Y, pues, dice, ah, ¿qué es esto? Y, pues, para, se para, se baja y cuando se acerca, era la cartera. Y, pues, la recogió, pues, ya nos cruzamos y, pues, le dimos gracias a Dios. Y, pues, ya habían pasado como una hora de hacer, como sabíamos, papá. Absolutamente extraño, porque en una hora nadie me había convivido a ahorcar por la cautería de su primo. En un otoño, tu papá lo miró a la distancia, mira, cuando me grita cuando estaba con él, cuando le estuviera, ahí estaba la cautería. Nadie lo había tomado. Justo tal cual tú, tu familia había ahorrado. Así era la voluntad de Dios. Fue la voluntad de Dios. Y a veces no entendemos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera encontrado la cautería? Pues seguramente nos hubiéramos puesto tristes, nos hubiéramos asentado, preguntado por qué, señor, era muy importante. Nos tomaría mucho tiempo para recuperar todo lo que había hecho. No solo es un acto comunicado, sino que por la sensación de los campeones, por los hechos, aceptas, por los peligros, los peligros, los peligros. Eso es grande, eso es grande, de gran manera. Así, a todos los que podamos construir al Dios de mi vida, y a los que estamos viviendo, y a los que estamos viviendo, y a los que estamos viviendo, y a los que estamos necesitando nuestra confianza, 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 confianza y confianza. Bueno, pues, yo les quiero contar más que nada de cómo fue mi extremancia de oración en el periodo de tiempo que estuvimos en cuarentena. Desde pequeña, pues yo siempre, pues ahora nací en una familia cristiana, mi mamá, pues nunca me obligó a orar, pero siempre, pues me pidió, hijita, por favor, ora antes de dormir. Y siempre lo hice, pero hasta algún momento yo creo que se convirtió simplemente en un hábito, no tenía un significado, ¿eh? Para mí, al principio... No era culpa de Dios, obviamente, que yo no estuviera sintiendo los espíritus, sino que quizás yo, bueno, yo estaba haciendo algo mal en ese momento, y pues bueno, en la cuarentena fue cuando empecé a descubrir un poco más acerca de lo que Dios quería para mí a través de la oración, y me hizo, pues, sensible a su voz a través de la oración. Y, pues, en un momento de la cuarentena, como muchos, pues yo me sentí muy triste, me sentí a ser mis más, hasta un cierto punto, pues como que empecé a dudar un poquito, ¿no? ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que Dios está en mi vida? Eh, como que empecé a dudar de algunas cosas, y pues, y pues sentí la necesidad de orar, eh, pero, pues, de una forma diferente, eh, buscando sinceramente a Dios con todo mi corazón, además de que empecé a leer tres mis Biblias, y eso, claro, los testimonios de diferentes personajes que también, pues, tenían un cupé puesta en oración, y pues, yo empecé a orar por bastante tiempo, yo no le pedía nada a Dios en específico, en realidad hasta me sentí un poco avergonzada como de pedirme algo a Dios, porque no me hacía falta nada, en ese momento siento que Dios siempre ha tirado de mí todo lo que necesito. No, yo quería saber cuál era mi propósito, y además me impactó muchísimo la vida de Pablo, en ese momento la estábamos leyendo, y pues ver todo el propósito que Dios tenía para su vida, yo decía, ¿qué será que tengo también un propósito?, y pues por eso sentí la necesidad de orar, y pues le pedí a Dios simplemente que se manifestara en mi vida, que me mostrara que Él estaba, pues, conmigo, y pues, eh, entonces, terminando la cuarentena, pues yo sentí su presencia, pues a través de muchas formas, me mostró que estaba allí, a través de amigos que me escribieron, las clases también, maestros que nos hablaron de Dios, y pues todo eso me vino, y pues casi por terminar la cuarentena, pues, fue el inicio de custo, ¿no?, y pues yo tenía que pagar la escuela, entonces mi mamá me pidió que, que buscara una forma de, pues, emprender algo, todos los veranos mi hermano y yo buscamos la manera de emprender, de buscar algo que hacer para, pues, para tener nuestros recursos también, y, pues, en ese momento se fue la oportunidad de vender productos de una marca, y yo le ofrecí a todas las conocidas de mi mamá, y así, y, pues, en eso, una persona me escribió, y me dijo, yo no necesito nada de tus productos por ahora, pero quisiera hablar contigo, y quisiera saber si estaría dispuesta a aceptar un donativo, y, pues, yo en ese momento también oré, dice Dios, es tu voluntad que yo acepte esto, y, pues, yo le respondí, pues, yo obviamente no le quería pedir esto, pero, si Dios puso en su corazón que me diera este donativo, pues, yo como se dice, lo acepte, entonces me llamó a ella a su casa un día viernes, y, pues, corriendo nos fuimos porque estábamos apresurados con los preparativos para el sábado, pero llegué con ella, y llegando me dio un sobre, y yo no lo abrí en este momento, yo lo sentí bordo, pero yo pensé que tenía alguna carta o algo así, y ella me comentó que hace un tiempo, ella había pedido una oración que le permitiera cerrar un negocio importante, y él le iba a dar una parte de ese dinero que iba a obtener a un estudiante, entonces ella había estado en oración pidiendo que le mostrara quién era esa persona, y justamente en esos días, pues, yo le escribí, y ella me dice, como tú me dijiste que si Dios le puso en su corazón, yo sentí que era su, entonces, pues, yo me sentí muy halagada de que, pues, ella hubiera sentido esto, y definitivamente Dios unió las oraciones, mis oraciones con las de ella, y se manifestó, pues, de una forma ministrosa de mi vida, y más que nada para mí significó que Él estaba conmigo, que Él estaba diciendo mi vida, y que Él estaba al pendiente de mí, pues, obviamente Dios, el Dios del universo, hay tantas personas que oran, pero, pues, en ese momento Dios escuchó mis oraciones y estuvo al pendiente de que yo, yo entré a la escuela, y necesitaba recursos para eso, y me entregó, a través de esta persona diez mil pesos, que sirvieron para mi colegiatura, entonces, claro, después de eso, de eso, mientras yo estaba explicando la historia de cómo Dios conozca las personas, cuando oran, cuando Dios conozca las personas, entre ellas, cuando Pablo oraba, porque, digamos, tuvo la conversión también a Damasco, y Dios demostró, mira, la unión de un hombre, Ananías, y Ananías, y Ananías, y dijo, mira, hasta, mira, hasta, mira, a ver a otro, Pablo, a Pablo, a Pablo, a Pablo, ya los conectó mucho, lo que uno dice con Pedro, con Pedro, nota que Dios está comiendo en oración, queridos, Dios está comiendo en oración, mientras tú oras, por dar, otros oran, por recibir, noten, noten, qué maravilloso plan de Dios, Dios es enormemente maravilloso, Pablo, ya amada por ti, gracias a Dios, su riqueza, lio, congresión, que sean enormemente maravilloso, sí amén, muy bonitos, qué bonito, mis cantos, mis cantos, mis cantos. Por eso debemos estar asciados de Dios, uno, con mis espíritus, uno creado, lo que van aullar, el un Cristo, una que lo hacen sin cuenta en la actividad. Por eso invitamos también a este programatural por su interior relación de sus agradecimientos. Así que así nos indicamos que la iglesia creó las personas que también se han ganado en la vida además de una colaboración. Y quizás no conocemos los nombres de hombres de horas o de horas, pero sí oramos. Especialmente el grupo de las guerras de oración visibilita un alma y un alma en el fin. Digámoslo así. A orar desde el momento de sus queridos oraciones con sus agradecimientos. Yo vivo en el lugar. Yo vivo en el mundo. Y no solamente pasando el mundo, sino orando por las personas que viven en oración y a las personas que viven en oración. Es un círculo de feliciencia que llena la vida de Dios. Yo vivo. Los espíritus que viven en oración. Formaremos este grupo de tal manera. La gloria de la gloria en el mundo. No es un círculo de la gloria en el mundo. Ni a un señor. Con todas las muestras, ni a un rato pasar. Como mi líder de los ángeles. Pon, pon, a aquellos que oran. El día fue el día que yo les agradezco a estos programas. Mientras, mientras nos explica, la última historia que nos puede entrar a contar estos dos son los distintos tipos de vida. Bueno pues, a mi siempre me han gustado los animales. Desde tu siglo yo he crecido con perros en mi casa. Y, pues, listemente, pues, varios los he perdido. Este, nosotros tenemos un patio delantero bastante extenso. Este, nosotros siempre que tenemos el mismo problema. Siempre que vamos a salir por el portal, lo tenemos que abrir. Y siempre, pues, siempre los perros corren a salir. Y, pues, varios, varias veces sí se han salido. Y, pues, los que están regresados, pues, a veces no. Y, pues, una de esas veces fue, este, ahora recientemente. Este, hace unos dos meses que todavía estamos en parques virtuales. Este, yo estaba en mis clases. Este, mi papá iba a salir al trabajo. Y, este, y, pues, normalmente nosotros cuando vamos a salir, nos encerramos en un patio interior que tenemos. Y, pues, no sé por qué, pero a mis cofocados les olvido encerrarlos. Y, pues, mi papá va a salir. Y, este, discurso desde la cocina. ¡Corre! ¡Corre! ¡Los perros descalen! Y, pues, ahí, yo descalzo en el sofá. Y, pues, corriendo. Y, pues, corriendo. Y, mismo descalzo. Y, a perseguir a los perros. Y, pues, ahí se van. Y, tenemos un gran danés negro. Y enorme. Y, grandotes. Y, este, y un pechorro de, este, de una cruz de un pastor alemán y un pastor vela. Y, pues, ahí voy atrás de ellos. Este, mi mamá llamó al señor que nos ayuda con la jardinería. Y, este, por ahí yo voy corriendo. Y, este, y se meten a un terreno que colinda con el nuestro que es de un vivero. Y, pues, ahí, todo empangado. Y, yo corriendo. Y, ellos, ahí, ahí, huyendo. Y, pues, al final, pues, este, me caí. Me caí. Me, este, me estampé con el lodo. Y, pues, ahí los perros se fueron. Y, cuando mi mamá me dijo. Ah, ya déjame. Este, ya no los puedes seguir. Y, yo, todo desanimado. Me quedé hasta mi casa. Este, pues, llego. Pues, me cambio de ropa. Y, pues, me arrodillo ahí al lado de mi cama. Y, mi mamá. Señor, tú sabes dónde están los perros. Tú tienes el poder para hacerlos regresar. Porque yo tenía en mente, este, cómo, cómo Dios hizo que los animales caminaran al arca. Así, pues, podía, igual, traerlos a los perros de regreso. Y, pues. Te guíen mis claves. Este, aún las tengo el poder desanimado. Y, pues. Ahí, después de unas tres horas. Se escuchó, ahí, unos ladrinos. Que se parecían a los que me quedaron en esto. Y, pues, digo. Ah, qué curioso se parecen a los ladrinos. De ardos. De ardos. Que así se llaman en el gran. Y, pues. No le presté mucha importancia en el momento. Después. Llega mi mamá y dice. Corre, corre, corre. Con todos los zapatos. Corre. Porque ahí, 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 están los perros. Y, mamá, cómo sabes que son. Sí, ahí están ardos. Corre. Me levantas y vamos. Y, pues, ahí me levanto. Agarramos las correas. Y, pues, ahí fuimos por ellos. Y, efectivamente, ahí estaban peleándose con otro perro. Y, pues, el grandote ahí, él, él es muy perionero. Él es de, el perro que se encuentra ahí le forma su bronca. Y, pues, como el pastor alemán es muy chiquito, pues, este, pues, ahí siguiendo al grande ahí ladrando. Haciendo lo que puede. Y, pues, afortunadamente, pues, gracias a Dios los pudimos agarrar y, pues, igual, gracias a Dios no hubo problemas. 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 Es un problema. No hubo problemas. 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 Y, pues, lo curioso es que enfrente de mi casa hay un funcionamiento que tiene como siete perros ahí de diferentes casas. Y, pues, sí, los perros se escapan. Pues, ahí los podemos agarrar porque se pelean con todos. pero casualmente no, este perro con el que se estaban peleando había llegado con unos trabajadores de aire. Había llegado con unos trabajadores de aire. Había llegado con unos detalles que nos dejamos de Dios, que está en el control de los pequeños detalles de la vida. La vida de nosotros es que la oración es para evitar los grandes problemas de la vida, los pequeños problemas de la vida, que nos comunica y que nos gusta con nosotros y que no tengamos miedo. El miedo se ha vuelto más, peor que la pandemia. El miedo que acabe la vida y pensámoslo así, aplasta nuestra manera, nuestro sexo prácticamente. Los invitamos a que nos envíen los programas de trastornos y a que nos ayuden los conocimientos para que cuando esperamos a hablar por ellos, no solo en el programa, sino en el programa, sino en el programa, sino en el programa, sino en el programa, estaremos a hablar en los programas cada día por su especie. Mientras estuviéramos un precioso cambio que nos inspirará a buscar a los nuevos conocimientos. Mientras estuviéramos un precioso cambio que nos ayudará a buscar a los nuevos conocimientos. Puedo orar donde quiera que estés, Dios te habrá de Israel. Cristo, ayúdame a creer Toca mi corazón, rendido a tus pies Cristo, hoy aumenta mi fe Escucha mi oración, no me dejes caer Sé que estás junto a mí Dios te abra, Israel Cristo, ayúdame a creer Toca mi corazón, rendido a tus pies Cristo, hoy aumenta mi fe Escucha mi oración, no me dejes caer La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, 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 la Enviado a los señores mensajes, agradezco a Dios por su cuidado y protección por toda la familia, por las bendiciones recibidas, gracias a Dios por su cliente, por los mismos contigo, para alabar a Dios por lo bueno que haces, por la vida que tenemos cada uno. Gracias a Dios, gracias a Dios, bendiciones a todos, bendiciones a todos, un abrazo para ti, un abrazo para ti, que Dios siga recuperando, que Dios siga orando por su familia, Ana María, Ana María, oración por mi bebé, claro que sí, Ana María, por tu hijita vamos a estar orando, que no la vamos a estar orando, María, oración por Eduardo, claro que sí, Ana María, oración por Eduardo, claro que sí, Ana María, oración por Eduardo, la visión, 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 de tres meses vamos a estar orando por esta oración de dos meses lo hubo es lo hubo y lo cuido hoy por el saludo y por el camino desde el nuevo desde el nuevo y de los otros por la familia y por el camino y se me ha guado es un especial para mis hijos y gracias también y se me ha guado y nos dejaremos en oración Ana Hernández me voy a daría por los problemas de su vida pero en entre ellas miran juntos y de los gracias a nuestro creador y tu oración por mi familia por el cháiter desde Guajaca vamos a estar orando por esta petición y les pido que hoy me voy a ir a ir para que vuelva a la iglesia por su matrimonio su matrimonio es el Estado y desde el nuevo desde el nuevo de la iglesia por mi familia y allí me salvo a la paria miranda por mi ronda se pide como un chica de su bien apoyo para interceder con la niña jade a nadie de tan solo cuatro años que se cayó de un castro con manteca caliente que fue llevada por su llevada al hospital de Morelia y allí la paria para la moral de esta posibilidad para el hospital para niños de Texas que está temada con el 95% de su cuerpo y no está sufriendo y cuáles son originarios del hospital de la matrimonio de nuestro camino vamos a unir con aseguración por esta vivienda que Dios vamos a unirnos y quedando es como Brasil Brenda una razón por Armando Rodríguez por ser un fraude que está en proceso legal también por su salida de Daniel Rodríguez claro que si Brenda está rectorando hay que pedir mucha salud en la época para vibrar los fraudes y destrucciones también Fanny Mejía por ella por algo mi hijo Néstor Humberto Sara la religión está pasando por problemas de protección esto es importante no lo vamos a quedar igual en Emilia Gutiérrez por favor pido oración con mi familia mis hijos mi nieto la familia de Emilia de Emilia de Emilia de Emilia mis hijos de Omar y mi hijo de Emilia claro que si Astrid y su esposa que mi hijo está dice sus hijos por todos en Sevilla que nombre por nombre vamos a estar orando Elena Cholpí dice gracias a Dios por todo lo que me explica y a mi familia y a mi vida nuestros seres queridos amén Elena Rita Patino con mi nieta Sofía problemas de su madre vamos a estar orando por esta oración familiar Aurelia Nolasco González tiene oración por la salud de la familia de Nolasco González y Gutiérrez Nolasco ya que están pasando por el proceso de COVID comprendo y vamos a estar orando también por Aurelia con estas familias de Nolasco González y Gutiérrez ya que en Gutiérrez desde Veracruz un agradecimiento especial porque hace un año estuve muy enferma por mucho tiempo pero con mucha oración y por Dios en esa amén a las guerreras de oración quiero oración por todas las que padecen enfermedades y bendiga en este el ciclo es lúne que a nosotros para corremos lo que uno por los dos Elena López por el joven Daniel Cárdenas porque tiene una impresión mental se alejó en el cabello de Dios y con su una sustancia en los dos Carolina Solaro orar por mi amiga Lorena que tiene cáncer y no responde a la quimioterapia vamos a estar orando por tu amiga Carolina Adán orar por las personas invitadas a las campañas del grupo pequeño y también por los predicadores claro que sí sin dudas buenas noches por favor ayúdenme a orar por mi esposo Francisco Alejandro Luis estamos separados y el chupre de nebulosis que no conoce a Jesús y no quiere comunicarse conmigo es difícil ¿verdad? pero vamos a estar orando por tu esposo Elena Rodríguez vamos a estar orando por tu esposo Norma Medina por favor por la familia de Alán Medina por la familia Medina de Alán los señores presentes Juvenal por Diego buenas noches excelente programa le pido por favor que oren para mi esposa y mis hijos para que camine el trono Rosa María buenas noches agradezco a Dios por su vida y protección para toda mi familia y por las bendiciones abundantes gracias a Dios por su infinita misericordia amén Adán Sánchez gracias a Dios por su campaña de recolección que nos ha comentado oraciones pues se ha recibido con el artigo y Dios amén que sea usado para la gloria de Dios Martínez de la Torre Verde nos gusta mucho este programa fortalece nuestra fe por los testimonios amén gloria a Dios gloria a Dios ante la ante la perdón ante la perdón Dios lo bendiga de los miles de los oraciones por mis hijos y mis hijos y Dios le bendiga por su corazón en uno yo creo que todos necesitamos informarnos de corazón porque a veces nos conformamos vamos a pedirle a Dios por estos cambios de todo el mundo ¿quién quiere orar? ¿quién quiere orar? ¿los dos? ok adelante vamos a hablar queridos invitados a limpiar su rostro para que juntos por él Dios quede imposible por él por el dinero que se sentimos gracias porque tú siempre nos escuchas y porque estás pendiente de nuestras peticiones gracias porque tú nos demuestras mediante formas que nosotros nos imaginamos que tú estás presente en esta hora que pedimos por estos nombres que se han expulsado ahora en esta hora tú conoces muy bien su situación sino en la que queremos pedir que tú seas propicio y a veces estamos y a veces documentados por nuestras personas que estamos cuidando en el resto de la noche en el momento de la noche Gracias. 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 Gracias.